Desde la oficina de gestión senatorial de Monseñor Novel, fueron llevados al Consejo Nacional de Pensiones los primeros 10 envejecientes de los últimos pensionados a activar y recibir su tarjeta de pensiones. En el día de hoy los voy a acompañar a lo que es el centro de jubilación, ya que el senador de Toracosta le gestionó su pensión y estoy aquí para que el viaje sea más fácil, más activo. En este día, hoy, aquí en Bonao se está de jubilo y de fiesta porque nuestro senador nos consiguió la pensión a este grupo de personas que la necesitamos. Gracias, señor senador, que Dios los siga bendiciendo. Gracias, senador, por su preocupación, su afán que usted tiene sobre el progreso de Bonao. Le damos la gracia y esperamos que en el 2024 siga nuestro senador. Que Dios le dé larga vida a Héctor Acosta el Dorito y que siga ganando todo el tiempo, hoy, mañana y siempre. Gracias, Héctor Acosta, por preocuparte por nuestro pueblo de Bonao. El senador Héctor Acosta, preocupado por el bienestar de nuestros envejecientes.